Gente, se está disputando uno de los torneos más importantes de todo el año, el Gran Suiz de la FIDE, que da dos plazas al candidato que decidirá quién será el próximo retador al campeonato del mundo. Y durante todo este torneo, un montón de partidas, un montón de jugadores, se ha dado una partida que ha quedado muy desapercibida, muy poco vista porque no está en los primeros tableros, pero nos ha dejado la que para mí es la mejor jugada de todo el año, así que no os perdáis esta partida porque es realmente increíble. Entre Denis Lazavik y Radonlau Wojtaszek, donde, bueno, tranquilamente después de una catalana están ahí sacando las piecitas al fil de dos, tranquilita, y a cinco. Cinco es una jugada que, bueno, normalmente intenta como desequilibrar un poco, si me come esté como de peón, activo la torre, le quito ciertas casitas al caballo, y, bueno, gana un poquito de espacio. Alfil G2 tranquila de Lazavik, enroque de Wojtaszek y dama C1 por parte de Lazavik. Una línea bastante secundaria. La idea, bueno, puede ser retomar de dama en la casilla C4 y muchas veces de dama C4 acaba transponiendo a lo normal. Aquí, en este caso, Wojtaszek decide hacer alfil E7. A veces la dama se puede activar por F4, por eso también tiene lógica quitar el alfil y, bueno, no dejar esta opción, enroque y caballo D7. Bien, posición típica de catalana. Voy a explicar así rápidamente un poco cuáles son las ideas para que las podamos, bueno, pues llegar a entender un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cómo se juega esta posición? Fijaos, normalmente el negro se espera aquí con esta estructura tipo pincho y tiene que decidir, tiene siempre el problema eterno de dónde sacar el alfil de C8. El blanco como que tiene una estructura un poco más armoniosa, ¿verdad? Ha conseguido un poquito más de espacio, el alfil está mejor apuntado y, sin embargo, este alfilito de C8 es un poco triste. Muchas veces queremos sacarlos por aquí, pero típicamente cuando hagamos eso, el blanco nos va a comer aquí y nos va a quedar luego cierta presión en la columna C. Por ahí van un poco los tiros. Entonces, bueno, primero la zavik hace alfil F4, que ya amaga con comer, ya que si comemos de peón nos cae el peón, así que C6 en medio única y torre D1. Muy bien jugada aquí por la zavik, ralentiza un poquito el desarrollo del caballo, no sé si lo va a sacar por aquí, no sé si lo va a sacar por aquí, por aquí, como que no está decidiendo todavía. Y tranquilamente Boitachek, por eso hace A4. Este es el tipo de posición donde os decía que si jugáis con un B6, muchas veces os van a intentar comer y, bueno, jugadas como alfil C7 pueden ser molestas o incluso sacar el caballo por este tipo de casillas. Por eso, normalmente, el negro últimamente está retrasando ese B6. B6. A4 aquí por parte de Boitachek, que, bueno, quiere tranquilamente sacar la dama a 5 y ya luego decidirá qué hace con el alfil. Y dama C2 de la zavik. Una de las claves de esta posición es que, realmente, al blanco le encantaría sacar el caballo en C3. Pero, pues, el problema es que te como a este tío. Entonces, como que no puedes y si come, yo como de E y la clave es que ya mi alfil sale. Mi alfil ya, por ejemplo, cuando muevas el caballo, ya puedo sacar mi caballito y ya sale por una casilla buena. Por eso, como que yo no hago D por C4, pero a la vez quiero que tú me comas, pero tú no sacas el caballo porque yo te como el peón. Es como una... está esa lucha ahí de sutileza por todos los lados, ¿verdad? Un juego estratégico muy complejo, como siempre quedan todas las piezas en el tablero. Aquí la zavik hace dama C2 y, tranquilamente, H6 de Boitachek, la típica jugada que yo siempre os digo. Haceros un huequecito al rey, darle un respiro, sirve para mucho. Ya no es que yo quiera hacer G5, es que en cualquier línea, dentro de mil años, pues me será útil que este rey tenga esta casilla y no le den mate abajo. De verdad, pasa un montón. Y cuando os pase lo del mate abajo, os acordaréis de no haberlo hecho antes. Caballo 5 de la zavik y, tranquilamente, con dama B6, pues sigo desarrollando piezas, busco torre de 8. Y, bueno, vuestros caballos por alfil por ya me han sacado el alfil. De nuevo, y quiero de verdad incurrir en esto, una jugada como C por D sería un error muy grave. Tranquilamente, después de E por D, me abres la columna, me abres la diagonal y mi posición empieza a ser muy feliz. Fijaos este alfil, por ejemplo, con esta maniobra, que bien se colocaría en esta diagonal de H7, B1. O incluso, con método de C, con torre aquí alfil B5, de nuevo activa mis piezas. Entonces, tensión favorable al blanco, no quieres comer rápido. C5 rápido, dama A7 y aquí, con caballo C3, el blanco tiene una posición donde está dominando, está dominando. Tiene cierta presión, tiene un poquito más de espacio con el plan C5 y está claro que así, si el negro no hace algo, si el negro no hace algo rápido, el plan del blanco es muy sencillo. Va a hacer torre B1, va a empezar a tirar y me estoy quedando aplastado. Entonces, hay que buscar una ruptura. ¿Qué rupturas tenemos? Tenemos E5, pero E5 es una ruptura que vemos que está aquí controlada, controlada. La puedo intentar preparar mucho, pero no tiene pinta que vaya a llegar. Y por ello, rápidamente, con torre C8, lo que prepara Boitacek es la ruptura B6. Le hace torre B1 a la Zavik, muy buena idea para hacer B4. La clave es que si la haces directa y te como, no podrías comer de peón o más bien no querrías porque existe dama por A1. Si comes de dama, entonces ya como que la presión de este peón avanzando no va a ser tan fuerte y yo realmente no voy a tener tantos problemas para defender a este tío de B7, por ejemplo, G5 y torre B8. Por ello, muy interesante torre B1 de la Zavik y aquí B6, rápidamente, antes de que me quede aplastado. ¿Cómo? ¿Cómo? Y caballo para A4. Pero este tío se ha dejado un peón, ¿cuál es la idea de Boitacek? Pues cuidado, porque con torre C8 lo que estaba preparando precisamente Boitacek era este sacrificio de peón muy bonito. Dama 7 y claro, ahora viene aquí el temita. Si me haces caballo C3, que tranquilamente defiendes a este peón de A2 y podemos pensar que tienes peón de A2. Cuidado porque viene C5, ¿vale? Viene C5, te amenazas CxD, si me comes te meto al fil por, me activo, me activo, puede venir un D4, puede venir un caballo E4. Realmente aquí el negro tiene mucha compensación. Por ello que la Zavik dice, mira, yo te hago B3, no me cuentes tu vida, esto está defendido, mi caballo defiende aquí y ¿qué pasa? Pero aquí me han calculado todo esto Boitacek de antes, ¿no? Caballo por, el por, peón por, torre por C5, dama D2, se comió el peón, torre B2 y dama 6. Después de todas estas líneas. Y aquí llega el verdadero momento clave de la partida. Boitacek parecía que estaba perdido con la continuación del blanco. Esta es la típica posición que a ti te la ponen en un ejercicio de problemas y dices con blancas. A ver, puntos débiles. Vamos a tener puntos débiles en la cabeza. ¿Dónde están? Este tío no está defendido. Este tío, aquí como que hay una tensión. Aquí, caballo, el peón, el peón de H6, la torre. Calculas un poco y la zaba y dices, ostras. Pues fijaos, 57 minutos y de repente mete. El por H6 al toque. Peón por H6. Dama D4. Y parece que el blanco está ganando. Con la torre. Te ataco el caballo. A priori parece que tienes que defender o mover la torre, ¿verdad? No sé, torre F8, dama por F6. Bueno, peón de más, rey débil, rey seguro, debilidades, etc. Que defienden la torre. Yo que sé, torre a 5 la muevo. Te comen un desastre. Pero aquí viene la que para mí, gente, es la jugada del año. Increíble que esta jugada funcione. Poitache que hace ni más ni menos que dama A1. Dama A1 que es una jugada que te deja la dama para empezar. No amenaza tampoco nada porque la torre está defendida. La torre está defendida. ¿Qué quiere hacer con dama A1 este tío? Pues fijaos qué bonito. Está dominando la dama de D4. Bueno, Miguel, que sí, que domina lo que quieras. Pero que se ha dejado la dama. ¿Qué es lo que pasa? Torre por A1. Torre por A1 jaque. Y alfil F1 que sería a priori única. La verdadera clave del cálculo de Poitache, porque te siguen atacando todo, es E5. Sacrificas otra torre entera y alfil H3 ganando la partida. No se puede evitar. Torre por F1 mate. La única jugada que tendría el blanco sería dama C8. Me como la dama, tengo pieza de más y se acabó. Increíble la jugada dama A1. Pero como os digo, no amenaza nada. ¿Cuál es la idea de este tío? ¿Qué pasa si hago alfil F1 preparándome para ese tema que he comentado yo antes? Pues tranquilamente te hago torre C1, te presiono. Si me comes como y si me comes el caballo, viene la otra torre A1 y gano la partida. Es brutal. Puedes intentar lo que quieras. H3, le doy un hueco. Nada. Torre, peón por, dama por, dama. Ya no me atacas la torre. Y bueno, ahora hago la que me dé la gana. Dama G5, torre A1, lo que sea. Para mí, la jugada del año. Dama A1, sacrificando a la dama entera. Si torre por, torre por, alfil F1, E5 y alfil H3. Y bueno, aquí la partida terminó. Poca jugada después. Y la dama D2, dama A3, tengo pieza de más. Así que ya sabéis, gente, ¿qué os ha parecido esta jugada increíble? Comentadme si sabéis algo así. Y no olvidéis suscribiros para traeros todo este tipo de actualizaciones. Ideas de apertura y todas esas cosas que creo que os gustan. Y si no os gustan, dejadme en los comentarios para que yo vaya saliendo nuevos vídeos. Aquí la partida prácticamente no duró nada más, ¿vale? Vieron aquí un poco, pero pieza de más para Voytase. Que rápidamente, con un poco de tranquilidad, convirtió la partida. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida. ¡Hasta pronto, gente!